En las últimas horas las autoridades de policía del Magdalena Medio dieron a conocer la captura de 5 personas mediante jornadas de allanamientos en barrios de la Comuna 3 de Barranca Bermeja. En estos operativos las autoridades dieron con la captura de alias Sebas, alias Carol y alias Cholito. Estas personas tenían en su poder una pistola 9 milímetros, un revólver calibre .32, cartuchos para el mismo, 250 dosis de bazuco, 180 dosis de cocaína y 200 dosis de marihuana. El Teniente Coronel Héctor Jairo López dio reporte de lo sucedido. La abrugada de hoy se realizaron por parte de nuestra seccional de investigación criminal dos diligencias de allanamiento y registro simultáneamente en el barrio Las Brisas de la Comuna 3. En estos allanamientos fueron capturadas 5 personas en flagrancia, 3 de ellas en uno de los allanamientos. A estas se les encontró un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros, un arma de fuego tipo revólver calibre .32 y más de 610 dosis de estupefacientes. En el segundo allanamiento se encontraron dos personas con elementos de armas de fuego, diferentes elementos de armas de fuego y pues ya se realizó la judicialización de estas personas para dejarlas a autoridad competente. Según las autoridades de policía, alias Cholito, de 19 años de edad, habría cometido también homicidios selectivos cuando al parecer intentaban vender estupefacientes en su zona. Esta persona y los demás capturados tendrían más de 12 anotaciones judiciales. Sí, ellos se dedicaban al comercio de estupefacientes y cuando alguien intentaba llegar a comercializar algún tipo de estupefacientes o a comprar en otro lado que no fuera donde él, ellos atentaban presuntamente contra la vida de estas personas. Esas armas lo importante es que van a ser analizadas en los laboratorios de criminalística para verificar si tienen relación con los homicidios. Ellos selectivamente cometían algunos homicidios en la jurisdicción de La Paz. Ellos tienen más de 12 anotaciones cada uno por tráfico, porte de estupefacientes, de armas de fuego, lesiones personales. Entonces tenían un gran número de anotaciones. Estas personas, según las autoridades de policía, fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías les definirá su situación jurídica. En los últimos días, las autoridades han entregado un reporte de 50 motos recuperadas. Más de 345 capturas se han realizado en Barranca Bermeja en lo corrido de este año. 64 armas de fuego han sido incautadas y se han realizado en todo el 2024 50 allanamientos en toda Barranca Bermeja. Con la cámara de Libardo Rueda, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.